¡Brincando! Hecho fuera el temor, la tristeza y el dolor No tendrán ningún lugar hoy sobre mí La alegría y el favor de su gracia reinarán Que mi vida y mi ciudad se alegrarán Ya no me lamento, no hay depresión En mi vida tengo liberación Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare ¡Brincando! 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 Hecho fuera el temor, la tristeza y el dolor No tendrán ningún lugar hoy sobre mí La alegría y el favor de su gracia reinarán Que mi vida y mi ciudad celebrarán ¡Brincando! 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 No pare la alabanza, aquí todos tenemos que cantarle juntos Isa, 1, 2, 3 Y que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare Un grito de jubilado Sigue, 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 sigue Y que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza, no Y que no pare la alabanza en esta casa No pare, no pare, no pare Sigue, sigue, sigue Y que no pare la alabanza en esta casa No pare la alabanza Brincando, 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 brincando ¿Dónde están los que vinieron a gozarse? Que no pare más la voluntad Que no pare más la voluntad Que no pare más la voluntad Que no pare y que no pare 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 La generación es extraña ¡Dна, dono! ¡Vamos, grita! ¡Sí! ¡Gracias!